Vamos a concluir con la audiencia. 1.500 focas en 3 horas y media. ¿Saben cuánto llevamos ahorita? Dos horas, nomás para depurar todo este caso. Si usted no está ingeniero... No, no, ya con esto, aprovechando la conferencia de prensa... No, concluyendo... ¿A quiénes giraron orden de aprehensión? Esa información es secreta y no se le puede... Yo se lo digo, nada más usted dijo, nada más usted dijo. ¿Solamente consideraron como a 6 o 7 personas? 6 o 7. Fueron 6 personas y nomás a mí firmando como testigo de honor. ¿Va a declarar o se va a reservar? No, no voy a declarar. Ok, entonces se va a reservar, vamos por concluida la audiencia. Así es, y saludos a los medios de comunicación. ¿Se reserva? ¿Revancha política? ¿Revancha, claro que es revancha política?